Bueno, a ver, permítame tantito. Un tal Ricardo. Ay, no, ni loca. ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó Margarita con engaños. Ella me dice que la trató pésimo. Solo quiere hacer su voluntad. ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos. A ver, chamaquito. Dice mi hija que no está. Y que, por favor, la deje de estar molestando. Hay elecciones en la vida en las que no se puede dudar. Piénsalo bien.